Olvidándome de ti, ignorando que me llamas Ayer me acordé de ti, pero me olvido mañana No te retractes, que no estamos mal A veces pienso que este corazón me va a matar Soy mi propia enemiga y soy mi mejor amiga Si tú no estás me tengo a mí a la entrada y la salida Claro que estoy jodida, hay problemas desde niña Me he visto como quiera, me puse y no se depila Ay, no le temo a los fantasmas Soy una nena dura, nadie cree que esta es mi casa Ay, me dolió pero eso pasa Y si no gané aprendí, no me amenazas Anda, tres semanas sin salir Pensé que estaba aquí, tenía que irte con el parque Yo no quiero, ya me quiero ir de allí No eres tú, soy yo que no sé por qué estoy aquí No te retractes, que no estamos mal A veces pienso que este corazón me va a matar Brilla, como el oro Esa nena juega bien y lo quiere Todo está prendida en su casa Solo run up, la mayoría de nene que conoce Son unos pop boys Brilla, pero ni modo Esa nena no se apaga ni aunque estén los dos Decidida para ella You are maroon, yeah Apaga, never miss tomorrow, yeah